Con mi burrito sabanero Mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mis senderos El luterito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cotico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, tuqui, 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 tudefu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén